Música Marcelo Pastor es mi nombre, cantante argentino Empecé a cantar muy joven, muy joven a los 16 años más o menos y 10 años después a los 25, 26 ya cantando de forma profesional En Argentina me dediqué a cantar en diferentes grupos un grupo que se llamaba Bravísimo Opera Show que justamente hacían el género de la ópera y yo era el que hacía la balada la cosa un poco más popular que fue la época que se puso en moda el tema de los tres tenores después con el Clan 5, un grupo ecuatoriano que fue muy famoso en los años 60 y 70 que era una especie de los cinco latinos, por decirlo de alguna manera grabé un disco como primera voz de ellos y fue bastante aceptado en el mercado ecuatoriano, por suerte La canción Cómo olvidarte es una de las poquitas canciones que tiene el disco que no es de Alejandro, es de dos compositores colombianos extraordinarios Milton Salcedo y Carlos Franco y a mí me gustó mucho ese tema la verdad que yo sentía que el tema tenía algo, una fuerza y no podía entender bien por dónde hasta que descubrí y me di cuenta de que tranquilamente podía haber sido un tango ese tema a partir de ahí decidimos con Alejandro fusionar un poco o sea hacer un tango canción por decirlo de alguna manera y a partir de esa decisión grabamos en Buenos Aires el video es un disco de pop tradicional o como dicen algunos baladas románticas, música del recuerdo música corta vena, depende del país donde estemos y yo creo que se van a encontrar con un disco clásico de canciones clásicas, románticas al estilo de las baladas de los 70 con un toque obviamente un poco más actual a lo que es a nivel arreglos, orquestación y demás pero las letras de las canciones no varían mucho con lo que era el género digamos en los años 70 y 80 que fue donde más éxito tuvo por dos motivos, primero porque Alejandro ha compuesto para grandes artistas como José José, Angélica María, Leonardo Fabio le grabó La Cita que también la grabó Gale Galeano, José José le grabó Vamos a Darnos Tiempo entonces el sello de él digamos en las canciones de mi disco se acerca mucho a ese repertorio romántico, a ese estilo romántico Para poder huir de ti puedo cambiar de amigos, de lugar y de trabajo las redes Twitter e Instagram Pastore-Marcelo el Facebook Marcelo Pastore, la página www.marcelopastore.com y el canal de Youtube Marcelo Pastore Puedo cambiar también mi fe, cambiarme hasta la sangre que corre por mis venas soportar esta pena para olvidarte a ti